Quiero hacer una canción Para vos Estira los labios Y te la doy Ternura Censura Es tu boca Que me hace Fiel Nuestros ojos Acercándose Son presos De tener la misma fe Y seguiremos despiertos La noche Será larga No sabemos Que pasará después No olvides Mi nombre Soy tuyo Si me haces Bien Y llévame contigo Siempre Tú eres la culpable De yo estar Bien Dime Que no es un sueño Todo es tan perfecto Y si te tengo Y si te tengo Podre Ser Feliz Dime Que no es un sueño Que no es un sueño Todo es tan perfecto Y si te tengo Y si te tengo Podre Podre Ser Feliz Y si te teasing betre Que no es tan平 Que no es tan feliz Gracias por ver el video.